¿Han ido traer la llave? ¿Estos son por usted? No. ¿Y llaman los suyos? Llamé a lo que no se vuelque más bien. Sí, sí, está bien. Los daos gallegos, los 400 plantillas están arriba. Plantas de duraje. Alambre de púa con rampa, 18. Pónganlo aquí una vez. Seis. Saquen unas dos, ¿eh? Alambre de púa, piscina. Ahí te lo pongo y puedo más gallo. Eso. Ahí te lo pongo. Después no tengo miedo si lo pongo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!